Además, puedes tener acceso a Disney Plus, HBO Max, para disfrutar el mejor contenido en familia. Contratalo ya en tiendas Tigo o llamar al 22430010. Tigo, donde vive el fútbol y mucho más contenido. Continuamos con noticias y hablando de falta de oportunidades de trabajo. Hay mujeres que no han logrado encontrar una oportunidad y en esta situación, pues, tomaron la decisión de poner un car wash. Y ellas se dedican al lavado de vehículos. José Rigoberto Torres tiene esta noticia. Gracias. En estudio del auditorio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, ante la escasez de trabajo, mujeres se la han ingeniado para llevar sustento digno a sus hogares. Pero tenemos una de las damas que ha implementado esta labor de lavar carros. Una labor titánica la que hacen ustedes para llevar sustento digno a sus casas. Es emprender lavando carros ahora. Buenos días, Rigo. Buenos días, HCH. Sí. Gracias a Dios nos han dado la oportunidad de empezar a trabajar en un car wash de mujeres, como lo dijimos anteriormente. Y es un trabajo digno para llevar sustento a nuestras casas, a nuestros hijos. Y, como decimos siempre, las mujeres tenemos que enseñarnos a nosotras mismas y a los demás que sí podemos. Y no importa dónde nos paremos, siempre podemos seguir siendo mujeres a la vez y también podemos seguir siendo mujeres trabajadoras, luchadoras, para seguir adelante. Como usted mismo lo dijo, por escasez de trabajo, nosotros nos han contratado prácticamente para trabajar ahora aquí. Y aquí estamos, echándole ganas y siguiendo para adelante. ¿Cuál es la jornada laboral que mantienen ustedes como damas con lo que es la lavada de vehículos? La jornada es de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Prácticamente pasamos todo el día aquí, ganándonos de sustento duramente porque no es fácil y prácticamente llegamos a la casa casi terminando de. Los desafíos que han enfrentado en este trabajo de lavar carros con tantas personas que hay aquí, ¿cuál ha sido el desafío más fuerte que han confrontado ustedes en este trabajo? Los desafíos más fuertes han sido las malas críticas, en principal de las mujeres, porque prácticamente los hombres, como yo había dicho antes, no quieren ver que uno de mujer se supere y pueda hacer lo mismo que ellos hacen. Y de las mujeres lastimosamente hablan muchas cosas de que si nos estamos vendiendo, de que si es para llamar más hombres y prácticamente no, simplemente estamos ejerciendo un trabajo. Como le podemos ejercer a los hombres y a las mujeres, les damos el mismo trato y es lo mismo porque solo vienen a lavar su vehículo, nada más. Muy bien, bueno, como pueden ver acá, cantidad de damas y ya acompañado por un caballero también, el lavado de vehículos. Ellas, cabe mencionar, fueron preparadas previo a empezar a ejercer esta labor de lavar vehículos acá en Granada de la Bahía. Algo innovoso para la gente de Roatán y por ende han recibido críticas porque en Islas de la Bahía nunca se había dado la oportunidad de que damas hicieran este trabajo de lavar vehículos. Y creo que hay que quitar los estigmas que tienen los hombres y mujeres, que las mujeres no pueden también ejercer el trabajo que hace un hombre. Y lamentablemente, como dice ella, las mismas mujeres son objeto a criticar a otra dama y deberían de reflexionar en estos temas. Bueno, así está la cosa en Roatán, no hay trabajo.